¿Qué tal? Muchas bienvenidos a un workout de el viernes. El día de hoy tenemos un chipper, un workout full time, donde vamos a hacer 125 pies de walking lunges, luego 100 repeticiones de GVG sit-ups, 80 repeticiones de chest-to-wall pull-ups y finalizamos con 60 calorías de remo bosque. Este workout va a poner a prueba nuestra capacidad de trabajo y nuestra estamina en la primera parte en cuanto al lower body, el área media, y en la segunda parte en el lower body. Bueno, también conforme vaya subiendo la intensidad, vamos a probar nuestra condition. Puede ser que para que el workout preserve este estímulo, sea necesario escalar el workout. En cuanto a los movimientos, vamos a tratar de mantener esa distancia. Si fuera necesario escalar el movimiento, podríamos hacerlo quitando 25 pies, pero que la distancia se mantenga larga todavía. En cuanto a los GV sit-ups, vamos a tratar de que el movimiento, las repeticiones se mantengan en 100 y podríamos escalar el movimiento, podríamos hacer dumbbell sit-ups, tal vez sosteniendo un dumbbell en el pecho, o algo un poco más complicado que un sit-up convencional, pero que las repeticiones se mantengan altas. En cuanto al chest-to-wall pull-up, podríamos escalar el movimiento, pero que las repeticiones se mantengan altas, haciendo pull-ups convencionales o ring-ups. Y en cuanto a las calorías de reno, podríamos escalarlo a algo que salga alrededor de 3 minutos. En cuanto a estrategia del workout, vamos a tratar de empezar lo más duro que podamos el workout, donde todavía podamos tosificar la energía para terminar fuerte. Entonces, en cuanto a los walking lunges, vamos a darle duro a esas piernas, porque probablemente ya no las vamos a volver a usar en todo el workout. En los GST-Zerox, vamos a hacer sets cortos con descansos cortos, pensando en las últimas 20 repeticiones. Lo mismo para los chest-to-wall pull-ups, sets cortos con descansos cortos, y cuando lleguemos al final del workout, vamos a tratar de darle lo más duro posible, porque ya nos acercamos al final de esas 60 calorías. Como reto del día de hoy, vamos a tratar de no parar en esos walking lunges. Espero que disfruten su workout. Nos vemos.